... Tras ser pasto de las llamas el pasado 10 de agosto... ...el edificio de Ordoño II... ...ultima los preparativos para ser desmontado pieza a pieza... ...como si de un pulde se tratase... ...los operarios que trabajan desde el pasado 5 de septiembre... ...en el proyecto de derribo de las cuatro plantas... ...que fueron afectadas por el incendio... ...están finalizado la instalación de los andamios... ...alrededor del inmueble... ...una primera fase que permitirá cometer el derribo... ...desde la última planta hacia abajo... ...de ahí que esté previsto que en los próximos días... ...comiencen las tareas de demolición del inmueble... ...que en esta ocasión y debido a su ubicación... ...será un proyecto de desmontaje... ...de esta forma se irá desmontando los elementos del edificio... ...para favorecer las tareas del derribo de la estructura... ...que no puede ser conservada... ...un proyecto que representa un coste de 410.000 euros... ...un inmueble que hace apenas exactamente dos meses... ...será el cerebro administrativo del Ayuntamiento de la capital leonesa... ...y que por el momento no está garantizado... ...que se pueda volver a levantar... ...así, poco a poco y con la previsión... ...puesta a principios del año 2013... ...los leoneses verán como las cuatro plantas de este inmueble... ...dejarán de alzarse en el centro de la capital.